Hola de nuevo, bienvenidas al canal y bienvenidos. Hoy os traigo un DIY de desfaleante que yo siempre me hago y que me funciona súper súper bien. Vamos a necesitar estos ingredientes, aceite de almendras dulces, si no tenéis puede ser de oliva, azúcar, zumo de limón, esto es opcional, y un recipiente donde meterlo todo, obviamente. Así que vamos a empezar, lo primero es el azúcar, las 4 cucharadas. He puesto aproximadas porque esto depende del tamaño de vuestro recipiente y de la cantidad que queráis hacer. Le añadimos el aceite y mezclamos. A mí me gusta el de almendras, pero podéis usar cualquiera, el que queráis. Y la consistencia pues tiene que ser algo así, algo espesa. Ahora le añadimos el zumo de limón, como sabréis el zumo de limón ayuda a eliminar las manchas de la piel, y por eso yo lo uso, pero esto es opcional por supuesto. Y después lo mezclamos súper súper bien hasta que quede algo así. Si os queda más líquido añadís más azúcar, y si os queda más espeso pues añadís más aceite. Esto ya lo vais viendo sobre la mancha. Y ya lo tendríamos, os recomiendo usarlo una vez por semana o dos, si es que tenéis la piel muy grasa. Espero que os guste y nos vemos pronto. Bye!